Una pesca que tenemos para presentarle a través de nuestro servicio internacional junto a Daniel Cherini. Una pesca de trucha a través de nuestro corresponsal que realizara en la zona de Valencia, allí en España. Todo este material a continuación en esta edición de La Posta Internacional a través de la señal de Show Sport y Sembrando Satellital. Vemos el informe. La Posta Internacional Como lo prometido es deuda, aquí me encuentro en España, más precisamente en Valencia capital, para ofrecerles a todos ustedes las notas que les había prometido sobre la pesca deportiva aquí en Europa. La Posta Internacional Roberto, nuevamente te agradezco la gentil invitación a pescar que tuviste conmigo. Pues nada, gracias a ti por dar a conocer en tu país, en Argentina, un poco lo que es la pesca aquí en España, sobre todo la pesca de trucha en Valencia. Me gustaría como primer medida que ubiquemos geográficamente a los televidentes. ¿A qué lugar de la comunidad valenciana fuimos a pescar? Pues vamos a ir a pescar a Chulilla. Chulilla es un pequeño pueblo del interior de la provincia de Valencia, de la zona montañosa, pertenece a la comarca de la serranía o los serranos. Y es una comarca surcada por el río Turia, que entra en ella procedente de Castilla-La Mancha. Bien, antes de llegar al río en cuestión, nos desviamos y me llevaste a un mirador muy bonito, ¿no? Comentario de la gente, ¿a qué lugar fuimos? Sí, bueno, precisamente una de las características que tiene el Turia a su paso por el término de Chulilla son las oces o el cañón del Turia. El Turia entra en el término de Chulilla y se encañona en un cajón, en un profundo cañón, de unos 3 kilómetros de longitud, formando una especie de V en cuyo vértice desemboca una pequeña rambla y es un sitio muy típico. Además, porque hace años, cuando a principios de siglo, finales del siglo XIX, cuando bajaban de los montes de Castilla y del interior de la comarca los troncos de madera, pues era el sitio, el paso más estrecho hasta su llegada al puerto de Valencia, porque sabemos que el Turia desemboca al mar en la ciudad de Valencia. Bien, lo primero que me llamó la atención en este primer relevamiento fue la típica característica del río con una tupida vegetación pegada a la costa, digamos, lo cual tuvimos que, como decimos en Argentina, badearlo y pescar directamente en el agua, ¿no? Sí, no es una característica en general tanto del Turia como de los otros ríos o de la mayoría de los ríos aquí en España, que suelen ser ríos pues con bastante vegetación de ribera, sauces, mimbres, cañas, carrizos, depende, pero que obliga un poco, pues en la mayoría de los casos, a pescar desde dentro del agua, sí. Sí, en esta oportunidad, como estamos viendo en las imágenes, tuvimos que, digamos, grabar y pescar con el agua a la cintura, lo que hizo un poquito más emocionante toda esta salida de pesca. El agradecimiento muy especial a Daniel Cherini por trabajar para nuestro programa y mandarnos este excepcional trabajo que a continuación vamos ya a meternos de lleno a todo lo que es la pesca de trucha allí en España para aprender y conocer un poco más sobre cómo se lleva adelante este tipo de actividad deportiva en Europa. Nosotros queremos invitarlos muy especialmente a nuestra primera pausa comercial y enseguida regresa la posta Pesca Casa y Aventura. Apertura del tercer y último bloque de la posta Pesca Casa y Aventura y seguimos conociendo un poco más sobre la pesca internacional. En este caso, desde Valencia, España, y a través del trabajo que ha realizado nuestro corresponsal Daniel Cherini, nos metemos de lleno a lo de lo que fue esta pesca allí en España. Vemos el informe. En esta primera oportunidad, y gracias a la gestión de nuestro querido amigo Roberto Colalcalde, nos vamos a trasladar hasta la comarca Serranías del Turia, precisamente en la naciente del río Turia, en donde vamos a hacer la práctica deportiva de esta nota. Las imágenes a partir de este momento. Entrando directamente a la pesca propiamente dicha, le quiero comentar a todos los televidentes que, además de ser un excelente pescador, Roberto es uno de los referentes en lo que hace a pesca con mosca aquí en Valencia y entre otras actividades relacionadas con la difusión de la pesca, asesora y escribe para la revista Trofeo y Pesca. Además, quiero comentarles que, entre otras actividades que tiene Roberto, me decías que estás escribiendo un libro. Sí, bueno, estoy en ello y la idea o la ilusión es verlo publicado algún día, que eso ya sea otro cantar, pero estamos en ello, sí. Me parece que es muy rica la anécdota para decírsela a nuestros televidentes. Cada salida de pesca es como un capítulo, ¿no? Sí, al fin y al cabo es una especie de diario, a modo de diario, en el que cuento cada salida de pesca. Además, tengo la suerte de pescar con una persona, con un compañero, con el que me llevo muy bien y con el que, además de pescar, paso muchas horas hablando, tanto en el coche como luego comiendo, en fin. Y eso, pues, me da pie muchas veces a pensar cosas que son las que estoy intentando plasmar en el libro. Luego, pues, a lo largo de una temporada en España, tengo la suerte, porque para mí es una suerte el poder pescar en lugares muy distantes y muy diferentes unos de otros, que es un encanto también que tiene la pesca de la trucha. Pescado en Galicia, en el Pirineo, en Castilla León, y en fin. Y de todo eso lo plasmo, pues, contando un poco dónde vas, cómo son los ríos, dónde comes, dónde te hospedas, cómo te trata la gente, un poco, para hacerlo un poco ameno, vamos. Coméntame qué equipo utilizaste en esta oportunidad. Sí, para esta ocasión, pues, utilizamos un equipo, una caña de nueve pies, con una línea descentrada de una doble VF, del número 5 también, y en concreto, pues, pescamos a ninfa, con un aparejo, con un bajo de aproximadamente dos metros cincuenta, con dos ninfas. Una lastrada en punta y otra, en este caso también sin lastrar, pues, a unos 40 o 50 centímetros de la primera. Sí, me llamó la atención el líder o bajo de línea, que en Argentina generalmente pescamos con una sola mosca. Bueno, en esta oportunidad, como bien lo dice Roberto, hay una de las ninfas que va bien, 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 digamos, profunda y la otra a media agua. Otra cosa que seguramente me ha llamado la atención, y a ustedes televidentes también, es la forma de pescar en este río. Me comentabas que es un sistema de pesca, ¿no? Sí, esto es un sistema de pesca, aquí en España se le conoce como la polaca, que es un sistema, pues, que trajeron precisamente los pescadores polacos del centro de Europa, y es un sistema muy efectivo, porque pescas, digamos, que en corto no es necesario lanzar si no quieres largas distancias, pero lo que haces es un poco pescar al tiento con la ninfa, lanzar, hacer bajar la ninfa, derivarla con la caña ligeramente en alto y la línea tensa, marcando, más o menos, con la unión de la cola de rata con el terminal, un poco el límite, sabiendo en todo momento la ninfa a qué profundidad se encuentra, y ante cualquier movimiento extraño o tirón, pues, consiste en clavar, simplemente. Bueno, como podrán observar, queridos amigos, en estas imágenes, esta forma de pescar, ha resultado muy, muy efectiva, logrando truchas arcoíris muy pigmentadas y muy combativas, por lo que podemos ver en estas imágenes. Estoy seguro que los pescadores conservacionistas que ven nuestro programa se han regocijado viéndote pescar. Un agradecimiento muy grande y espero que no sea la primera ni la última salida. Eso espero, y además me gustaría que ya que has tenido la ocasión de venir aquí a España, pues te pueda corresponder yo y algún día podernos ver en Argentina, que para mí sería un sueño, como para todo el enamorado, el pescador enamorado de las buenas truchas y de la buena compañía. Probaremos la carne argentina con el vino valenciano, que serán una buena mezcla. Bueno, Jorge, espero que te haya gustado la nota. Un saludo. Nos vemos. El saludo muy especial a esta gente que participó de esta pesca de trucha allí en Valencia, España, y el agradecimiento muy especial también a Daniel Cherine. Todos los meses vamos a tener un informe especial desde España o desde cualquier punto de Europa a través de nuestro corresponsal. La posta sigue creciendo y esperemos que haya sido todo de su agrado, todo lo que le hemos presentado en este primer envío internacional aquí en la posta Pesca, Casa y Aventura. Momento de despedirnos.